¡Aplausos! Bueno señores, todo un ambientazo Los grandes cantando todo el partido, puitando a los italianos todo el año Y bueno, esto es un tremendo partido ¡Aplausos! 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 ¡Gol! 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 De la parada de la garra del 10 de Italia, que creo que es Casano, coño, genera peligro. Lanzan siempre unas diagonales desde la banda izquierda hasta la banda derecha, recibe Casano, y tira al centro. Ese es todo lo que está haciendo Italia. Repite. Ahí va. Ahí va la diagonal para Casano. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Lo están buscando. Casano se tiraba para la izquierda, creo. Ahí va otra vez. Para la banda. Para la banda derecha. Bueno, la cambiaron esta vez. Para la banda izquierda. Ahí va. Para la banda izquierda. Son demasiado obvios los italianos. Adelantado. Demasiado predecibles los italianos. Muy predecibles. Adelantado. Adelantado.